Buenas chicos, 11.53 del día 7 de noviembre A estas horas, y más siendo sábado, yo tendría que estar durmiendo con una jodida marmota Pero llevo despierto como cosa de una hora Porque digamos, tengo el Black Ostres ahí que me está llamando Yo creo que tiene un reclamo, en el cual me dice ¡Levántate! ¡Levántate! Pues bien, la cosa es, ¿por qué llevas gorra? Pues porque tengo unos pelos de la hostia porque estoy recién levantado O sea, no he salido todavía ni de la habitación Estoy recién levantado, y estoy muerto, muerto de sueño, lo juro Pero no sé por qué algo dentro de mí me dice Tío, entra a Black Ostres que para dormir ya tendrás tiempo Pero claro, yo soy débil, soy débil, claro Como ya sabréis, hace dos años este canal se comenzó, digamos, con Black Ostres Fue un juego que digamos, fue un juego que digamos, a mí me relanzó un poquito hacia arriba Después de eso vino Call of Duty Ghost Fue un juego que me hizo pasar de los 300 suscriptores hasta los mil y pico Y digamos, después de haber unas Vanguard Far que hizo que yo perdiera la fe completamente por los Call of Duty Se me quitaran las ganas de jugar enteramente Y no tuviera ganas de ni de tocar un Call of Duty Pero chicos, ayer, 6 de noviembre Me volvieron las ganas de jugar Dos años esperando un Call of Duty así Y no puedo decir nada más que Welcome to Black Ostres I spent the last two weeks just winning I spent the last two weeks just winning Try to ask you how to spin it Every time my heart's missing Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal Y antes que nada quería deciros que no puede ser en 2.0 este vídeo Ya que bueno, como bien sabéis, estaba antes recién levantado Y no me veo con cara todavía de poder grabar Pero bueno, quiero que el vídeo esté para esta noche Y que menos que hacerlo, aunque sea así 2.0 Pero os prometo que a partir de ahora vendrán muchísimos vídeos más En 2.0, lives, partidazas, funny moment con los colegas y directos de Black Ostres ¿Por qué? Porque como habéis visto en el título Y como habéis visto anteriormente Welcome to Black Ostres Y sobre todo, estoy contentísimo de que por fin hayan sacado un Call of Duty Acorde a lo que a mí me gusta Que ha superado totalmente mis expectativas Que realmente me ha dejado con la boca abierta Es increíble Pues aquí estoy chicos, en Guerra Terrestre Dominio empuñando la ICR Una auténtica arma de matar Obviamente mata porque es un arma Sí, pero aquí estáis viendo cómo revienta este arma Y bueno, es una partida que me saqué Si no recuerdo mal ayer El primer día que salió Que es un 47-11 Para mí está de lujo Y quiero deciros que si llegamos a 300 Me gusta chicos, a 300 likes Os traeré muchísimos vídeos más De Black Ostres Lives, como bien he dicho Series nuevas Y sobre todo, zombies también Estoy interesado en traerlo Como bien sabéis, los más antiguos del canal Sabréis que yo en Call of Duty Siempre reventaba Y siempre traía partidas de Black Ostres O Call of Duty Ghosts Deadman Warfare lo dejé más de lado Porque ya me acabé aburriendo Dije, esto es una auténtica mierda Y ya los suministros avanzados Fue una completa risa Y sobre todo que no te tocaran armas Pues bien, Black Ostres Es la caña Chicos, es que no tengo otra palabra Para definir este pedazo de juego Solamente decir que Gracias a Dios que existe Treyarch Para sacar juegos así Bien chicos Deciros que sobre todo No os preocupéis Para los que estáis aquí por GTA Deciros que voy a seguir subiendo GTA O sea, es algo que como bien dije en su día No voy a dejar de subir Solamente me estoy organizando Para poder a la semana Traeros X vídeos De diferentes cosas Un día tenéis un misterio Que al día siguiente Tenéis una partidaza de Black Ostres Y es algo que personalmente me encanta Ya que pocos canales Hay como yo Hay muy pocos canales Que saben atraer a gente Con esta gran variedad Sobre todo con una variedad Que no aburra ni te acabe cansando Por mucho que la gente diga Que GTA o COD puede ser una mierda Bueno, pues ahí tienen la puerta Pero digamos A mí me encanta este tipo de variedad Y es algo que a mí me resulta Bastante innovador Ya que bueno Hay gente que hace sus cositas Sí, pero yo lo hago a mi manera Que es lo que realmente mola Deciros chicos Como bien he dicho Que se aveciran grandes cosas También esta mañana He hecho un directo Y hoy tenéis vídeos ¡Hostia, Cristian ha subido dos vídeos en un día! ¿Te has hecho la del partner? Pues no chicos Básicamente es porque El directo de esta mañana También ha estado bastante guapete Me lo he pasado bastante bien Y he jugado con algunos suscriptores Y deciros que vosotros también podréis Así que estar atentos Porque seguramente entre semana Algún día Entre las 7 o las 9 de la noche Hagan algún directito De Black Ops 3 O de GTA Cualquiera de los dos Ya que ya tengo buena canción Pues habrá que aprovechar Bien chicos Como habéis visto en la introducción Poco más que añadir Black Ops 3 está aquí Ya era hora De que digamos Sacaran un juego acorde A nuestras circunstancias ¿No? Acorde a nosotros mismos Estoy digamos Eufórico Es entrar y reventar Llevaba Como bien he dicho Dos años Sin querer viciarme A un juego Sin querer estar Horas y horas Chicos Soy ya nivel Treinta y pico Eso equivale a más de Siete horas casi jugadas Seis horas quizás Llevo muchísimo Y los zombies Ya los he jugado Y es una auténtica maravilla Y me voy a disponer A hacer el easter egg Vale Me voy a intentar sacar el easter egg Y intentar pues Sacarlo en el canal Ya me sea en directo O en un vídeo Seguramente os guste Y nada más chicos Espero que os haya gustado este vídeo Espero que hayáis disfrutado Y hayáis pensado como yo De que por fin sacan un Call of Duty Acorde Digamos a lo que nos gusta Y que ha superado por ejemplo Mis expectativas Dicho esto chicos A ver si llegamos a 300 Me gusta como bien he dicho Y nada más Poco más que deciros Recordad que mañana Si Mañana seguramente Vengamos con un nuevo directo O un nuevo vídeo Quien sabe Y si no pues el lunes No os preocupéis Un saludo Y nos vemos Adiós A ver si Como postponed Yaires Los ex endeavisan люди A ver si Y a ver si No os importa Y a ver si Y a ver si Solo Yo Yo Y a ver Los ex Y yo eines Y Yo